Que desde los tiempos que empezó el mundo, han habido un adversario, han habido alguien que está en contra de la palabra de Dios. Cuando vemos a esta persona que está en contra de la palabra de Dios, sabemos que estamos hablando de Satanás. La Biblia habla que este hombre, cada vez que Dios tiene propósito con algo, aquel hombre se levanta. Aquel hombre, alguien que no está dispuesto a que la palabra de Dios llegue a donde Dios quiere. Pero yo quiero decirte algo en esta mañana, mi alma de la cordero. La Biblia relata donde leímos, gloria a Dios, que aquel hombre era un hombre de gran extremo. Aquel era un hombre que era de gran estima, gloria al Señor. Pero cuando Dios tiene propósito contigo, no importa la acechanza de Satanás que quiera venir contra ti. No importa lo que él quiera hacer contra tu vida. No importa la forma que él se levante, gloria al cordero. Porque mientras él trata de levantarse, ya Dios tiene la victoria en tu mano, gloria al cordero. La Biblia dice que aquel hombre era un hombre de gran extremo, gloria a Dios. Porque a través de aquel hombre, yo le había dado una victoria a Siria, gloria a Dios. Pero yo entiendo algo. Yo entiendo que aquel hombre, Dios lo había marcado en Amán, desde el principio de la creación del mundo. Dios marca a aquel hombre con propósito, gloria al Señor. Pero yo no sé si tú me entiendes, yo no sé cuántas veces tú has tenido que darle la espalda al propósito que Dios te ha marcado. No sé cuántas veces tú has tenido que retroceder. Porque cuando Dios te da una victoria, entonces el enemigo empieza a levantarse contra ti. Entonces el enemigo empieza a traerte cosas negativas a tu vida. El enemigo empieza a los pensamientos tristes, los pensamientos difíciles. Gloria a Dios, empiezan a llegar a tu mente, empiezan a llegar a tu corazón. ¿Qué sucede con esta cosa? Dice la palabra de Dios donde leímos que Dios le había dado una victoria a Siria a través de aquel hombre. Cuando Dios te da una victoria, el enemigo entonces empieza a pensar, gloria a Dios, cómo él va a venir contra ti. No creas que él se aparta. La Biblia dice, gloria a Dios, en Mateo 4.4 en adelante, gloria al Cordero, que después que Jesús fue bautizado, dice la palabra de Dios, que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Gloria al Señor. No siempre la prueba va a estar cerca de ti. No siempre el levantamiento va a estar cerca de tu vida. Tú todo el tiempo no te has llamado a pasar dificultades. Lo que pasa es que es necesario para que pasemos a otro nivel de gloria. Es necesario para que la sangre de Cristo se glorifique en nuestra vida. Es necesario para que pasemos al otro lado, que llegue el proceso. Dice la palabra del Señor, mi alma, de la Dios. En Mateo 4.4, que después que Jesús, el impio por el bautismo de Juan, aleluya, porque él necesitaba ser bautizado porque sabía lo que venía. Gloria a Dios. Dice la palabra que aquel hombre va al desierto. Aquel hombre llevado al desierto. Pero dice la palabra de Dios, que cuando se cumplían los 40 días, mi alma, don el Cordero, aquel hombre empieza a darle hambre. Jesús empieza a sentir hambre. Satanás, que es un hombre asturto y hábil. A veces tú ves que en tu vida llegan ofertas, que tú no las estás esperando. A veces en tu vida llegan acechanzas, que tú no las estás esperando. Y cuando menos tú crees que va a llegar el levantamiento, el levantamiento llega. Pero porque Satanás está acechando el momento oportuno para manifestarse a tu vida, para que tú le falle a Dios. Dice la palabra de Dios. Que aquel hombre le dice a Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, conviente esta piedra en pan, mi alma, don el Cordero. Pero Jesús, un hombre lleno del Espíritu. Gloria al Señor. Le dice que no solo de pan, no vive el hombre, don el Cordero. Aquel hombre entendía que había una promesa. Todo lo que estaba hecho, estaba hecho por él. Por el enemigo es hábil, el enemigo es astuto. El enemigo es sabio. Mi alma, don el Señor. Y cuando aquel hombre ve que Jesús le responde. Gloria a Dios, mi alma, don el Cordero. Con la palabra. Dice que lo lleva a una peña muy alto. Y lo sube, gloria a Dios. Y le dice, todo esto te lo haré. Si postrado, me adorara. Dice la palabra de Dios. Que Dios le habla y él le dice, solo a Dios adorará y solo a él servirá mi alma, don el Cordero. ¿Qué te quiero decir con esto? Después que Satanás ve que tú puedes perseverar. Después que Satanás sabe que tú eres marcado con la sangre de Cristo. Después que Satanás sabe que tú eres un hombre de Dios. Él tiene que irse. Dice la palabra. Que después que Jesús, gloria a Dios, puede vencer la tentación. Vinieron ángeles a servirle. Por eso te digo en esta mañana que no importa el proceso, no importa la dificultad, no importa el levantamiento, no importa lo que pase. Pero Cristo está a favor de lo que les temen. Cristo te está mirando en el cielo. Cristo sabe tu proceso. Cristo conoce tus debilidades. Pero él está esperando el momento oportuno para manifestarse. Porque la Biblia dice que si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¡Vamos a Dios! Esto se trata de creerle a Dios. Nosotros no estamos aquí por estar. Dios nos llama a gente por llamarlo. La Biblia dice en Juan 6.70 que nosotros no cogimos a Dios. Él no cogió a nosotros. Cuando tú eras llamado por Dios, algo pasa. Porque acuérdate que hay un competidor que quiere hacer lo que no puede hacer. Porque él siempre, todo el tiempo, ha sido mentira. Ha sido falsedad. Pero él quiere engañarte y cambiarte la verdad de Dios. Que es el salvador del mundo. Por las mentiras que nos ofrece la marca del fuego eterno. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y a su nombre. ¡Gloria a Dios! Y a su nombre. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Le doy un aplauso al Señor. Que vino cautiva de aquel pueblo. Le dijo. Si rogara al profeta que está en Samaria. Él sanaría a mi Señor de mi lepra. ¡Gloria a Dios! Todo el tiempo. Tú lo vas en proceso. Todo el tiempo. Satanás va a hacer contigo lo que quiera. Solamente tenemos que creerle. Y mantenernos firmes. Mi alma, ador a Dios. Estamos en los últimos tiempos. Y el enemigo cree que se va a salir con la suya. Pero hoy en día hay un pueblo de Dios. Que se ha dedicado a creer en el Señor. Y hoy en día vamos a ir al cielo por la sangre de Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Al poder de Jesús! Y esto impacta mi alma. Día tras día yo me acerco más a Jesús. La gloria de Dios. Día tras día me aferro más sucedida. Porque entiendo que el propósito de Dios no puede romperse en un hombre de Dios por ninguna dificultad ni por ninguna batalla. Porque si le creemos a Dios, el Espíritu mismo te va a dar testimonio de que tú estás haciendo la cosa bien delante de Dios. Y eso te va a mantener firme. Eso te va a mantener vivo. Y mientras tú te viva en el Espíritu, tú puedes seguir caminando. Yo no predico de bendición. Porque el que recibe bendición, recibe bendición por el Espíritu. Cuando tú caminas bien delante de Dios y tú estás en proceso, tú entiendes que el proceso te fortalece. Porque la sangre de Cristo día tras día te da fuerza. La sangre de Cristo día tras día te levanta. A veces tú no tienes deseo de levantarte. Pero cuando te levantas y te tira a orar, tú entiendes que hay alguien que está peleando por ti. Tú entiendes que la sangre de Cristo está fluyendo sobre tu vida. Mis hermanos, y dice la palabra de Dios, que aquel general de Siria, el rey, hace una carta y se la manda allá a aquel hombre. Y dice el Amán que cuando el Amán llega allá donde está Eliseo, dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que estar pendientes de lo que nosotros somos. Nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos cuando venimos a este camino. La palabra de Dios dice que aquel rey hace una carta y se la manda a rey de Samaria. Y cuando aquel hombre lee la carta, empieza a decir, porque no tiene el Espíritu, verá que el hombre en qué momento puede hacer guerra contra mí, gloria a Dios. Para él no sabía que lo que Dios iba a hacer era que iba a limpiar a su hijo, mi alma, adorado a Dios. Lo que él no sabía era que esa carta era para que aquel hombre que Dios le había dado una victoria a Siria, fuera retaurado, gloria al Señor. Porque en ese lugar era que estaba su salvación. Mi alma, adorado a Dios. Y dice la palabra de Dios que el Amán agarra y encilla y le pone unos caballos y unas cosas y arranca para donde está Eliseo, gloria a Dios. Dios, aquel hombre llega donde está su bendición, pero hay un gran problema. Hoy en día, cuando estamos a punto de recibir la bendición, es cuando Satanás se levanta con el viento más fuerte, el Señor lo reprenda. Cuando estamos más cerca de saborear la bendición, gloria a Dios, es cuando él se levanta con un viento impetuoso. Pero tenemos que creerle a Dios, mi alma, adorado a Dios. La Biblia dice, gloria al Cordero, que cuando aquel hombre llega donde Eliseo, Eliseo le manda decir como un criado, dile que se vaya a Río Jordán y que se sumeja siete veces. Aquel hombre, aunque era un hombre de Dios, entendía otra cosa. Ya a través del proceso y de la dificultad en su vida, había un poco de ego, había un poco de dificultad. Gloria a Dios, dice la palabra de Dios, que él dijo, aleluya, mi alma, adorado a Dios. No es mejor el río Falfal o el río Damasco, aleluya, que el río Jordán, gloria a Dios. Y dice la palabra que se enoja, gloria a Dios, cuando Dios te da la palabra, cuando Dios abra tu vida, gloria al Cordero. No te pongas de funfuñar, no te pongas de sin nada, solo escucha la voz de Dios y métete en el propósito de Dios para que Dios pueda restaurar tu vida. Para que Dios pueda cambiar tu lamento en baile, para que la sangre de Cristo pueda fluir sobre tu vida. Mi alma, adorado a Dios. Y dice la palabra que aquel hombre lleno de lepra y de problema, van de la solución, gloria al Cordero. Y después que llegan de la solución, prefiere irse con su lepra para atrás. Prefiere irse enfermo por no sumergirse en el río, como le dijo el profeta. Porque a veces no queremos escuchar la voz del profeta, o la voz del evangelista, o la voz de la misionera. Porque no lo vemos como aquel de fuera, no lo vemos que porta la unción. Pero tú no sabes quién porta la unción o quién no la porta. Porque aquel hombre lleno de Dios, pero no se iba a ir con su lepra, hermano Solí. Porque era tetaduro, era fuerte. Pero cuando Dios tiene propósito contigo, algo tiene que pasar. No importa que tú reniegues a la bendición de Dios. La Biblia dice que aquel hombre se fue enojado y se fue caminando en sus animales. Pero dice la palabra de Dios, que el propósito de Dios no hay quien lo rompa. Cuando Dios te da una palabra, tiene que pasar. Cuando Dios te da algo, tiene que suceder. La Biblia dice, aleluya, en Isaías 7.14, que el pueblo de Asiria, gloria a Dios, y el pueblo de Israel, se rebelaron contra Jerusalén, gloria al Cordero. Y armaron guerra contra aquel pueblo. Y a Jehová no le gustó, y a Isaías tampoco. Y dice la palabra de Dios, que Jehová le dice a ellos que pidieran de lo que ellos quisieran, gloria al Señor. Y a Isaías le dice, es aquí que el Señor mismo dará señal de que la Virgen concebirá. Dice la palabra que a Isaías le dice, no sé cuánto tiempo pasaron para que la Virgen conceba, hermano Solín. No sé cuánto tiempo pasó para que la Virgen conceba. Pero de Isaías a Luca, dice la palabra de Dios, en Luca 1.26, gloria al Cordero, que Dios no puede ser de un lado. La palabra de Dios dice, que en el 1.26 de Luca, dice la palabra de Dios, que en el mes seto, el ángel Graviel fue enviado a una ciudad de Nazaret. Aleluya, donde había una Virgen de Posada. Porque Dios había prometido que la Virgen iba a concebir gloria al Cordero. Y aquel hombre, Namán, gloria a Dios, pensaba irse con su lepra. Pero Dios tenía propósito con él, y usó al criado, gloria a Dios, para que el criado le hable. Dice la palabra de Dios, aleluya, que aquel hombre se iba, aquel hombre se iba ya, aquel hombre estaba dispuesto a irse así, con su enfermedad. Gloria al Cordero, pero el propósito de Dios en mi vida, el propósito de Dios en tu vida, no lo va a romper nadie. Porque si Dios tiene que usar un niño, Dios lo va a usar. Si Dios tiene que usar un viejo, Dios lo va a usar. A quien Dios tenga que usar, lo va a usar, aleluya. Dice la palabra de Dios, que no le creyó a Eliseo. Él se molestó y se fue. Pero Dios, sabiendo que había un propósito, dice que usa al criado. Y le dice, mi Señor, si él te mandaría a cualquier otra cosa, tú no la harías. Y aquel hombre entonces empieza a reaccionar y piensa y dice, verdaderamente que sí. Y desciende al río Jordán. Entonces se baña siete veces y su carne llega a ser limpia como la de un niño. Yo no sé, aleluya, qué tú estás pasando. Yo no sé qué en tu vida, aleluya, el enemigo te ha dicho que tú no puedes alcanzar. Pero tú eres llamado con propósito, tú eres llamado a mover las naciones, tú eres llamado a predicar la palabra de Dios, tú eres llamado como misionera, tú eres llamado como evangelista. Y cuando tú eres llamado de parte de Dios, algo tiene que pasar. Pero cuando Dios te hable, no niegue la palabra, escucha la palabra de Dios, mantente firme y no rehúse. Porque cuando rehúsa el propósito en tu vida, dura más tiempo. ¡Gloria a Dios! ¡Santo eres, Señor! ¡Aleluya! Y eso es lo que está pasando hoy en día. La misma Biblia dice en Mateo 11.12 que Jesús dijo. Desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos lo van a rebatar. Esto no se trata de niñería. El enemigo es un hombre asturto y está contra los hijos de Dios. Y si no lo firmamos, nadie lucha en el camino de Cristo. Y nos seguimos con la sangre del Cordero. Vamos a perecer. Vamos a quedar en esta tierra de tu vida. No importa el levantamiento. No importa la acechanza. No importa lo largo. Cristo te llamó. Y si Cristo te llamó, da el propósito. Lo que pasa es clarecer. Para el propósito cumplirse. Hay que pasar cosas. Nosotros no somos cualquier cosa. Pero Jesús tampoco. La Biblia dice, como decía mi hermano. Aleluya. En Juan 1.1. Que el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Y por él todas las cosas fueron creadas por Dios. Pero Jesús tuvo que pagar un precio. Porque Jesús, para hacerle a los hermanos de Dios. Y para nosotros en el cielo. Tuvo que morir en la cruz del Calvario. Entonces nosotros, ¿por qué no queremos pagar el precio de Dios? ¿Por qué no queremos sumergirnos al proceso? ¿Por qué no queremos pasar al otro lado? ¿Por qué es el mismo que Dios dijo? Que pasaremos por la salva. Y no ganaremos. Y pasaremos por el fuego. Y no nos queparemos. ¿Por qué? Cuando nos quemamos, rechocaremos. Si Dios te dijo que no te vas a quemar. Aleluya. 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 Glorios. 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 Grorios. Aleluya. Por el matrimonio. Por el matrimonio.